hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este juego que se llama ingresión un videojuego que fue estrenado hace poco 3 de mayo del 2024 amigos míos y pues de qué se trata ingresión dice que es un implacable y desconcertante plataformero de precisión donde pensarás y te moverás con portales fluidos viaja el futuro para salvar el pasado de un tremendo de una tremenda paradoja temporal suena interesante incluso veo que el juego tiene como niveles complejos y tiene hasta una categoría para jugarlo tipo speedrun quién sabe cómo será pero vamos a jugarlo pues en partida no a ver cómo nos va prólogo así que vamos a robarle al imperio si rina es demasiado tarde para cambiar de opinión y lo sabes ya estamos en el futuro lo sé lo sé es que sigo nerviosa si hasta madzin murió robándoles creo que es imposible que yo lo consiga dice el doctor kowalski ella no contó con mi ayuda reina y eso fue hace años deja de preocuparte así que para movernos horizontalmente podemos con el pad o con la el bueno listo dice que con a saltar manteniendo pulsado para saltar más alto hoy o sea dios mío o sea si yo salto cuando ya salta a lugares que no son o sea que son como plataformas ella ella hace continuo sea difícil como decirle terminar de o sea no se puede mover 93 años antes nave del imperio galáctico allá es madzin ya estoy dentro hacia dónde me tengo que dirigir ahora sigue en esta dirección dice el cliente yo te iré indicando madzin entendido saltar más el pulsado para saltar más alto pero es ya me agarro de muros con rt algo que chévere ay dios mío está re difícil o sea básicamente les voy a explicar cuando ella está saltando muros o estas plataformas no puede dejar de moverse o sea yo no puedo dejarla quietica como ahí esperar y tomar una decisión de hacia dónde me voy a mover tengo que hacerlo todo constante entonces por eso es que no me caigo tanto año 2512 nave el imperio galáctico oye doc porque le estamos robando una máquina del tiempo al imperio y porque la estamos robando en el futuro como te he dicho antes quieren usar la máquina del tiempo para destruir el pasado rina y que ganan con eso temen que los humanos del pasado puedan derrotar al imperio si consiguen la tecnología de viaje temporal sin embargo yo creo que eso puede causar una paradoja catastrófica si yo en ese momento dije eso es una paradoja no hemos viajado 70 años hacia el futuro para poder destruir su máquina del tiempo justo después de que acaben de construirla no es uno de los científicos más importantes porque no la soluciona explicándoles tus inquietudes crees que no lo he intentado ya el imperio está corrompido parece una tecnocracia desde fuera pero en esencia es una autocracia gobernada por un tirano por eso hemos de hemos de detenerlos antes de que provoquen una paradoja irreversible ya veo doc pero por si no lo saben este videojuego es desarrollado en turquía si turquía este videojuego es desarrollado por mis amigos los turcos no los de las novelas por supuesto pero si por turcos 93 años ¿qué fue lo que dijo? ni siquiera escuché pero tengo que hacer algo muy similar ay dios mio esta 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 más difícil no ay es que no me impulso hacia el otro lado uy lo logré Maxine debería atravesar ese portal ¿no? cliente si pero como ha sabido que eso era un portal es una tecnología completamente nueva que pertenece al imperio Maxine veo mucha ciencia ficción dice cliente es el último invento del imperio prepárate para verlo en todas las partes dentro de unos años tengo que irme hacia allá wow eso que hace me impulsa o que ay dios ay que paso ahí como debo no entiendo como debo pasar ese como debo pasar esa miércoles no entiendo ay dios no pero allá había más más para escalar yo vi más cosas para escalar 93 años antes no del imperio galáctico si estamos pasando usar cable de plasma para que ves ese emisor de plasma de ahí puedes usar tu cable de plasma para engancharte por fin hacemos algo divertido tú salta hacia él entenderás como funciona what no no ah ya 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 es con el otro botón lo siento wow según según a donde yo caiga capítulo 1 una nueva esperanza una nueva esperanza oye doc que pasará si no consigo robar su máquina del tiempo el doctor no pienses en esa posibilidad rina y rina tan malo sería doctor no no sería no quería decir eso bueno sí sí que sería grave quieren viajar atrás en el tiempo y destruir la tierra para que la gente del pasado no pueda atacarlos a mí me parece que ese plan tiene fugas vi una peli la semana pasada en la que salió una parra floja era una locura se siente como Terminator no te refieres a una paradoja si una de esas como se diga bueno tienes razón por lo menos yo creo que destruir la tierra del pasado que os haría una paradoja pero no pude convencer a los demás a ver ya vi que el gancho ese cuando uno se engancha según la posición en donde uno se enganche lo va a impulsar o sea si yo me engancho en línea recta me va a impulsar hacia él hacia en línea recta hacia adelante pero si me engancho por ejemplo todavía elevado me va a mandar es para abajo si me engancho cuando estoy abajo me manda para arriba entonces es muy curioso uy dios mio y aquí como será esto uy dios mio es que hay dos portales ahí no hay es un salto corto uy ah pero yo puedo puedo subir las paredes ah yo puedo subir las paredes cuando estoy agarrada ah ah es que ya tiene una cantidad de energía que solo puede tener por un rato si yo si yo no la uso rápido se desgasta y se cae dios mio y aquí que ah y aquí si se puede sostener se puede quedar quieta uy pero esta que vibra allá wow eso es otro portal es muy diferente ah ya uy tremendo o sea el mismo lugar que hemos visitado uy uy tengo que tener cuidado ay no y aquí que no yo no puedo o sea aquí que esto no tiene sentido este portal ¿pa' dónde me mandó? what the fuck no o sea me está diciendo que me metí en el portal equivocado pero ¿y ahora? no no ¿y ahora? pero no puedo si me vuelvo por la misma puerta ah pero es que aquí no hay nada que yo pueda hacer ah ok ya si me di cuenta que si desde acá tiene cierta función el irme porque eso influye en donde yo voy a caer ay hijo de pucha dios mío te odio juego madre que juego tan complicado a ver listo camino un poquito un poquito un poquito nomás no y ahora me chuse hueva no la embarré tengo que hacerlo muy al borde pero sin chuzarme wow es de verdad que esto lo van a amar los esperruneros o sea el juego te pide una concentración y un nivel de una curva de aprendizaje tremenda lo logré excelente excelente amigos uy esto que no pero si tengo que saltar es cuando el cae no 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 mmm ay pues mío pasar cada nivel es una tortura no 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 ay los bloques verdes se apagan después de cierto tiempo ok eso es bueno saberlo ay ay por fin me pude quedar quieta lo logré oye lo que es esa cosa roja que brilla no lo tengo claro pero parece concentrar luz infrarroja sobre sí aún tienes los prismáticos sí si los usas en modo infrarrojo podrás ver a través de las paredes puede que eso te ayude a planificar una mejor ruta cuáles prismáticos oh qué chévere me permite ver bien cómo subirme o como tal cosa a ver bueno veo que tengo que saltar por estos verdes y cruzar ese portal morado es lo único que veo no veo más forma aquí para subir y asumo que después saldremos por el portal morado nos lleva al portal morado que está arriba y después podemos saltar sobre el otro verde arriba el otro verde arriba el azul que se está moviendo y de ahí llegamos al portal a listo ya esto no los puedo tocar más de una vez o si no se deshacen no me sobrepasé no me esperé tengo que esperar tengo que esperar ahí es no pero todavía no es tengo que ver cuando el ven ahí es no muy antes muy antes está más fácil este nivel pero hay que planearlo bien ahí es no me pasé ay me volví a pasar que bien que bien que me pude quedar quieta que es fácil 93 años antes nave del imperio galáctico esta es Maxine lo mismo Maxine puede hacer la misma habilidad a ver tiene un coso para colgarse un portal aquí abajo morado pero pero hay que ah y ese me saca por este lado ahí caigo sobre esa plataforma vuelvo y me cuelgo salto en la otra plataforma y paso al otro lado no se ve complicado pero siento que uy que bien uy que bien no si estaba fácil dice Maxine que la cámara estará por aquí cerca si estás muy cerca de la cámara acorazada de la cronotista ay me da dos opciones de elegir que es una cronotista que es una cronotista la cronotista son gemas que contienen el elemento más raro del universo hay quienes creen que es la clave para conseguir viajar en el tiempo dice Maxine debe valer mucho entonces dice cliente su precio tiene demasiados ceros para que sea asimilable pero bueno no nos distraigamos dice Maxine debería seguir dice cliente ten cuidado te toparás con más seguridad espere 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 calma a ver como debo hacerlo plataforma salto 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 paso un portal el portal me trae acá caigo sobre esa cosa verde y paso al al que al portal listo ay pero porque se movió pendeja ay no tenía que saltar como era en dirección contraria se me olvidó que esto impulsa no ahorita si lo hice bien ay no no tengo que hacerlo cuando esté derecha ay no pero es que como debo no es que debo ser impulsada de una forma tremenda porque tengo que ser muy en diagonal o sea muy en diagonal pero sin llegar a matarme con las ay casi no muy demasiado en diagonal no ya demasiado también esperé mucho no ahí también esperé esperé mucho no pero como pero como no no entiendo ahí como puedo saltar hacia una dirección que no es la que a la que voy no 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 esto no lo entiendo esta parte ay ay pero porque no me deja o sea no me manda hacia allá es obvio que si salto así me voy a chuzar y como hago para saltar en una dirección que no quiero no no puedo caer sobre eso no me lo permite ay no ahí si se alcanzó ahí se alcanzó y aún así la considero muerta dios mío es que la dirección es tan compleja ay no 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 puedo por si no lo saben el gancho solo se puede utilizar en el aire no puedo estar en el suelo y colgarme por si de pronto se lo pregunta no no sé qué va a hacer es que vos eres lanzado en esa dirección es la única que puedo hacer no sé qué hacer ah no ya sé qué hacer no mentiras no sé no sé qué hacer oh esperen y si lo hago en la dirección contraria o sea un poquito les digo no ahí estoy 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 dentro del portal estoy atrapada en el portal qué hago ahí qué no 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 le encuentro la me lance muy antes que es y ahora muy después pero no cuando ahí si paso aún así me lanza para el lado contrario ya sé qué podría hacer ya 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 le estoy agarrando ya 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 casi le estoy agarrando el tiro ay lo logré perros lo logré así era que dice muere cien veces he obtenido un logro que dice muere cien veces ay dios mío no vi lo otro que me salía ahorita uy qué porquería esto no 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 es verdad que eso solo se puede tocar una vez ay no ya casi no hay no hay no hay qué es que no puedo ni tocar el bordecito porque si no ay dios mío no puedo tocar ningún borde porque si no automáticamente ya ya de una vez el chuzo ay niña cuélguese que yo tengo oprimido el botón pero pero porque cae cuando no hay forma de colgarse algo no tiene que saltar en el aire hacia una dirección que no es ya entendí tengo que caer sobre ese coso azul uy lo logré soy un crack uy esta miércoles qué uy el eb dios mío qué es esto tengo que saltar tan fuerte que caiga sobre ese portal verde y ese portal verde me va a sacar acá y ahí qué tengo que caer sobre el portal y ya es lo único que me están pidiendo ay no pero esta parte no deberían devolverme no pero por qué no se pero ya no podría volver a saltar ahí en el aire hacer un saltico ay dios mío ay pero es que la idea es que ya haga un buen salto ahí no entiendo por qué no sirve el salto que ya hace no dice Rina no puedo conseguir velocidad suficiente creo que este salto es imposible ah o sea era 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 a propósito esta parte de la historia dice el doctor Kogoski tiene razón tienes que aumentar tu velocidad de entrada déjame pensar ajá y si usa la velocidad para volver a entrar al portal qué eres un genio doc no entiendo que si uso la velocidad para volver a entrar al portal no entiendo a ver o sea me está diciendo que yo puedo impulsarme usando ouch se me está diciendo que vuelva a entrar al portal ah ya ah ya entendí oh esto es esto es una locura ya ya entendí volver a caer al portal para coger más velocidad en la caída oh esto está muy loco dios mío me encanta la lógica que usa este juego es una mecánica muy interesante uy pero es que tengo que controlar esa caída de una forma tremenda ah uy no puede ser no pero como ay no es que tengo que controlar muchas veces esa bendita caída tampoco no exageren miren no no está muy difícil maldito doc porque me pone a hacer una misión en el futuro deje que pase la paradoja esa y ya ay lo logré ups doc antes de antes has dicho que me contrataste porque conocías a mi madre ¿puedes contarme más cosas sobre ella? para mí que la madre de ella es Maxine te lo contaré cuando todo llegando el momento y por qué no ahora por tu propia seguridad no quiero que te despistes mientras estás en una misión bueno aquí veo que el portal está como arriba no no chin 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 este está bien loco no 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 casi es que toca con mucha velocidad pa 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 no no vaina no nah está ay casi lo alcanzo uy huepucha está complicado este no ching no no uy está bien complejo está bien complejo esta vaina no ya está mamada mi muñequita no no casi 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 wow como hice eso mamá ya sé verdad que uno puede subir no 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 voy a poder este nivel no voy a poder no no está bien dura a ver chun chun noche 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 ay dios mío ay dios mío sálvame de aquí sálvame el vacío sálvame la soledad a ver y el problema es que aquí no se puede guardar partida creo tenemos una vez más vamos niña oye ahora porque ni siquiera me salta para donde yo le pido que me salte ahí sí salto ay no sea bruta ay 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 no estoy cerca del bendito portal no dios mío 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 no sé qué hice no sé qué hice solo le di la vuelta está loco porque no tengo los visores para poder ver qué voy a hacer después de eso estoy muy loco ay miren ahí sí puede subir súper fácil dios mío dios mío dios mío vuelvo a caer o sea dios mío necesito una pausa es que esto está muy frenético necesito un lugar donde yo pueda caer y pueda pensar mis futuros movimientos porque es que no puedo pensar en movimientos futuros bueno claro está que el juego hace referencia al futuro pero movimientos futuros de los que no puedo no tengo una visión no otra vez ya le estoy cogiendo un poquito más de tiro por lo menos he tenido más acercamientos al portal pero pero no 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 hagan eso no hagan eso ni siquiera sé dónde ella debe asaltar por favor ay dios mío dios mío esto está duro está duro bueno lo voy a intentar cinco veces más si no me funciona dejamos hasta aquí la partida obviamente la dejamos para otro capítulo esperando estar más tranquilos con la mente más más despejada tercera vez va a la cuarta va a la quinta va a la quinta pero volví al mismo lugar no tiene sentido bueno esa sigue siendo la cuarta ¿no? se murió la quinta no me morí hasta ahí lo dejo hasta ahí lo dejo amigos bueno amigos eso es Ingression un juego bastante bastante ¿qué? que requiere mucha interacción con el entorno bastante valiosidad de reacción es un juego muy bueno para aquellos que les gustan estos tipos de juegos súper súper complejos de mucha plataforma que incluso tú los puedes esperronear que es una una sola fallita una sola equivocación ya te se te tira el juego se te tira el tiempo se te tira todo 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 es un juego de mucha precisión de mucho entrenamiento una curva aprendizaje un poco difícil pero que a medida que le le agarras la onda por decirlo así te empieza también a gustar mucho porque te reta el juego te reta eso sí no lo niego es muy muy dinámico entonces esto es Ingression amigos muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar suscribirse nos vemos en la próxima bye bye un saludo